1, 2, 3, 4 Pero tú de qué vas Ya no pisaré tu dique de broma En la gominola Bye, bye Ladridos que sirvan Juntos y a tres más lejos Un pasito de las caramosas Bye, bye Tormenta en la comunión Que conservarás en lona de circo Estampa desnuda Y no más Cangrejo de color Huye en el sol alberirios Llorones Haren de carmines Bye, bye Culebra sementela Es tu carnaval Rival en la sombra Los sueños de sombra Bye, bye Música 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 Música